Miro en tus ojos si no eres feliz y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ni a nadie es igual, no eres la misma y me tratas mal. Más de mi Dios te podría jurar cuanto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti, esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte. Me destiné a olvidarte porque me fallaste. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Más de mi Dios te podría jurar cuanto te quise y te quiero todavía. Dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte. Y recibe perderte y recibe olvidarte porque me fallaste. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Amén.